Y aquí yo desde el taller de Gustavo Arcia, mejor conocido como Ico, les invito a que vean este interesante reportaje. Hola amigos y amigas de nicapaparazzi.com Como siempre nosotros continuamos con lo que es nuestro reportaje urbano, precisamente por eso hoy nos venimos a meter al ensayo de un grupo de bailarines urbanos. Nos estarán contando ciertos detalles sobre ellos, ustedes quieren saber más, yo también, acompáñenme. Necesito a alguien que me pueda dar información sobre este impresionante grupo. Hola, ¿cuál es tu nombre? Buenas tardes, Jessica Karina Rocha Ruiz. Jessica, contanos, ¿hace cuánto inició este grupo? ¿Quién fue el que los organizó? ¿Quién los convocó? Contame un poco acerca de eso. Bueno, este grupo va a cumplir cuatro años de haberse formado. Fue formado por un joven llamado Cristian Manuel Bermúdez López. Contanos un poco acerca de él, de dónde es, de aquí de Managua, en qué se inspira para montar estas coreografías, el vestuario. Contame un poco acerca de él. Bueno, él habitaba en el barrio Cristo del Rosario, ubicado en Managua, ya, pero lastimablemente falleció hace un año, acaba de cumplir un año de fallecido, el 22 de noviembre, en un lamentable accidente en las playas de Huehuete, que fue un hecho muy lamentable para nosotros, perdimos a nuestro director y coreógrafo, en lo cual como un homenaje hacia él, para que con él no murieran su coreografía y su trabajo, nosotros decidimos de ponerle el nombre de Crystal Dance, que en español significa que ella sigue bailando. En inicio el nombre del grupo fue Still Dance, que significa seguimos bailando. Fueron con raíces de hip hop, meramente hip hop, break dance, poppin, grumpy y reggaetón, eso fue como lo especializamos en ritmo urbano. ¡Suscríbete al canal! ¿Quiénes son los que se encargan de montar las coreografías, de diseñar estos vestuarios, todos ahí? Bueno, en el grupo hay dos coreógrafos, en la cual yo formo parte del elenco, mis compañeros Javier Morales, y tenemos diseñadores también, que son los que se encargan de crear los trajes, siempre con un toque diferente. Por ejemplo, con este traje queremos dar la apariencia de mimo, nosotros bailamos con máscara también. Queremos dar la forma de mimo, tenemos otro diseño, o sea, cada música tiene su vestuario diferente. En los cuales los diseñadores son Cintia Espinoza y Dani Salazar. Bueno, gracias a Dios nos ha ido bien. Hemos ido a varias competencias, hemos participado cinco veces en las competencias del Centro Cultural, en las cuales las cinco veces hemos quedado en el primer lugar, gracias a Dios. Hemos participado en competencias en el Mercado Oriental 2, tenemos el primer lugar en una competencia en la Escuela de Danza, y actualmente estamos participando en una competencia que la está organizando CEDEX. ¿Están reclutando nuevos talentos? ¿Están solicitando bailarines? Bueno, hoy tenemos abierto un casting, que estamos haciendo una convocatoria a las personas jóvenes, mayores de 16 años, que vengan aquí a las instalaciones de la TNDO en Nicaragua, frente a la CST, en el horario de 2, en adelante de 2 a 6. Yo estoy segura que hay mucha gente que los quisiera contactar, decinos cómo, a qué número y con quién. Bueno, al número 8772-9069, o el número 8656-5569. ¿Ahí con quién? Ahí con Jessica Karina. Ok, nosotros como paparazzi nos venimos de metidos a interrumpirte, pero te dejamos que sigas ensayando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.